Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 178 actualización 223 del manga de One Punch Man ya que si en esta ocasión tenemos uno de los momentos más esperados por toda Latinoamérica unida Número 1 el rechazo de Saitama hacia Fubuki aunque todavía me quedan esperanzas y por otro lado la escena más memorable de este combate que es el abrazo de Saitama y Tatsumaki por lo que sin duda alguna este capítulo se va a poner intenso pero ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido así que sin nada más por añadir comencemos una vez Y bueno el capítulo 178 está titulado llevemos esto afuera haciendo referencia directa al combate de Saitama y Tatsumaki pero bueno ahora si como ya es costumbre en este arco en primera instancia se nos da una portada de Fubuki en la cual se nos deja la frase de una bella silueta que se hunde en la oscuridad Supongo que más que nada se referencia al rechazo que tendrá la pobre Fubuki pero ya llegaremos a eso ya que en primera instancia se nos presenta al despertar del héroe Air por si no recuerdan a este tipo apareció por primera vez con Pete God para capturarlo Lamentablemente para él fue atacado por Evil Natural Water lo cual pudo haber marcado su muerte pero afortunadamente para él logró sobrevivir debido a que había un helicóptero para llevarlo al hospital a tiempo De esta forma vemos como se ha recuperado y en ese mismo lugar se encuentra con el mismísimo forte el cual como ya es costumbre le dice a Air que es de un rango superior Además de que comienza a hablar sobre su combate con Saitama diciendo que nunca se esperó que Saitama tuviera esas capacidades ya que menciona que para derrotarlo utilizó una técnica bastante extraña por lo que él no pudo detectar el ataque y así es como fue derrotado Pero aún así tiene muchas expectativas al respecto de su revancha De cualquier forma continuando con el manga observamos que al parecer la garganta de Air estaba muy dañada por lo que llamaron a unos doctores los cuales le hicieron una modificación Cyborg para así recuperarlo Por lo que al parecer en este momento la voz de Air se escucha un poco robótica Este punto podría parecer no tan importante pero realmente en un futuro tal vez lo sea ya que las modificaciones Cyborg van a ser vitales en el arco de los neohéroes Por lo que puede ser que precisamente estos dos doctores estén relacionados con los neohéroes ya que básicamente en este grupo se utiliza la tecnología y las modificaciones Cyborg para aumentar el poder de los héroes Por lo que sin duda poco a poco Murata y Wan van plantando las semillas de lo que será este arco Por otro lado regresando con Forte observamos como este continúa analizando a Saitama diciendo que a pesar de su apariencia al parecer tenía una técnica terrorífica entre manos Explicándonos que muy probablemente debido al ataque que le lanzó y a sus habilidades este podría ser un esper al tener poderes psíquicos de un alto nivel Explicando que muy probablemente se encontraba al nivel de Tatsumaki es decir tornado del terror Y bueno a pesar de que la mayoría de las cosas que dice Forte son tonterías debo decir que si latino en el hecho de que Saitama puede superar a tornado del terror Aunque claramente Forte no está al nivel de ninguno de ellos Pero bueno a pesar de que sus compañeros le dicen a Forte que realmente si fue atropellado por un auto Este sigue empecinado en que realmente fue una habilidad de Saitama y dice que tiene que comenzar a pensar en una estrategia para enfrentarlo una vez más La verdad es que después de que en el capítulo pasado Forte logró ver a Saitama saltar del edificio yo creí que ya no querría la revancha pero al parecer Forte está completamente loco Pero bueno una vez terminado este primer escenario ahora si saltamos a lo importante Ya que como recordaremos en el capítulo anterior justamente Saitama tomó la mano de Tatsumaki para así evitar que ella acabara con el grupo Blizzard De esta forma observamos como Tatsumaki está bastante furiosa diciendo te dije que me soltaras ¿Estás sordo o qué? A lo que vemos que Saitama simplemente soporta el poder psíquico de Tatsumaki Mientras que esta lanza su primer ataque en contra del calvo Observando que no se mide ni un poco ya que la potencia del ataque en contra de Saitama directamente si fuera contra alguien normal Supongo que si lo habría dejado incapacitado al momento De esta forma observamos que Saitama analiza un poco el poder de Tatsumaki Diciendo que esta es la energía que utilizó aquella vez contra Genos y que no es tan distinta del poder de Fubuki De esta forma Fubuki rápidamente le advierte a Saitama que no tendría que provocar a Tatsumaki A lo que vemos como una vez más Tatsumaki suelta su furia en contra de Saitama Destruyendo gran parte del edificio y mostrándonos que la potencia del ataque incluso daña la parte exterior de la asociación de héroes Pero independientemente de este increíble poder observamos como Saitama es capaz de soportar el ataque El único problema es que Saitama si comienza a vibrar y observamos que este mismo reconoce que sus músculos están moviendo solos A lo que Tatsumaki queda completamente sorprendida preguntándose como es posible que su poder no lo afecte en lo más mínimo Y de igual manera la propia Fubuki se sorprende debido a que Saitama ha soportado todo este poder La verdad es que ya no entiendo a Fubuki ya que en capítulos anteriores había dicho que Saitama fue quien derrotó a Garou Y que había ascendido a un nivel superior y en este momento se sorprende porque soportó el poder de Tatsumaki Pero bueno, de esta manera observamos que Tatsumaki finalmente reconoce al calvo Diciendo que al parecer es aquel que siempre está acompañando a Demon Cyborg La verdad es que en este momento me habría gustado una frase de Tatsumaki diciéndole a Saitama que tal vez lo perdonaría Debido a que está relacionado con Demon Cyborg o algo por el estilo Ya que como recordaremos en el arco anterior ya no se ganó el respeto de Tatsumaki Por lo que me habría gustado que en este momento se hiciera una pequeña referencia a eso Pero bueno, de igual manera continuando con la historia observamos como Tatsumaki le pregunta a Saitama por qué se entromete Y preguntándole si acaso es parte del grupo Blizzard Cosa que obviamente molesta a Saitama aunque directamente no responde pero rápidamente se dirige hacia Fubuki Diciéndole que él se va a encargar de Tatsumaki Por lo que ella debe tomar a los demás y alejarse lo más rápido posible De esta manera Tatsumaki reconoce que Saitama se lleva bien con su hermana menor Preguntándole que si no es su subordinado entonces que es de Fubuki A lo que ahora si viene la respuesta más desgarradora para todo el fandom del Saitama por Fubuki Ya que directamente Saitama comienza a preguntarse a sí mismo cómo se relaciona con Fubuki Diciendo que en primera instancia no son amigos, tampoco son compañeros y tampoco es que sea amiga de un conocido Por lo que a final de cuentas ellos simplemente son conocidos La verdad es que después de esto me encanta la reacción de Fubuki Ya que justamente podemos ver el cuadro en donde se le rompe el corazón Honestamente estas viñetas por parte de Murata me parecen espectaculares Ya que en el webcomic a pesar de que vemos que si le duele a Fubuki En estas viñetas si podemos ver como esta está completamente destrozada Pero bueno después de este trágico evento Observamos como Tatsumaki dice que como es posible que un simple conocido Este tan desesperado por arriesgar su vida con tal de ayudar a Fubuki Por lo que finalmente Tatsumaki dice que no importa Ya que lo va a poner a prueba para ver si está calificado para quedarse con Fubuki Ya que si al parecer la conclusión a la que llegó Tatsumaki Es que Saitama está interesado románticamente por su hermana La verdad es que esto directamente no está en el webcomic y me encanta Ya que básicamente es un poco de esperanza para este ship Debido a que la misma Tatsumaki ya está shipeando a Saitama y a Fubuki O al menos cree que Saitama está interesado en ella Ya que como lo menciona porque un conocido se arriesgaría tanto por Fubuki De esta manera me sorprende bastante la reacción de Fubuki La cual sonríe un poco porque entiende las palabras de su hermana A lo que Saitama está un poco molesto preguntando a que se refiere con esto Ya que menciona que ella es la única que estaba super insistente y emocionada con que la siguiera Así es básicamente Saitama reconoce que la que está interesada en él es la misma Fubuki Pero bueno la verdad es que para mí estos diálogos dan esperanza Así que mob a final de cuentas si pueden hacer Pero bueno de esta manera observamos como Tatsumaki continúa aumentando su poder psíquico en contra de Saitama Lo que empieza a causar terribles terremotos en la asociación de héroes Causando que tanto los héroes como aquellas personas que se encuentran viviendo en este lugar Se asusten demasiado preguntando que demonios está ocurriendo Para después también observar que el lugar en donde se encuentra Tatsumaki y Saitama Está colapsando completamente y afectando directamente al grupo Blizzard Ya que básicamente el sótano se está retorciendo De esta manera ahora si pasamos a una de las escenas más esperadas del episodio Ya que en primera instancia Saitama se molesta debido a que Tatsumaki está usando las casas de los demás Como si fueran trapos viejos Y ya sabemos que el tema de las casas es muy sensible para Saitama en este momento Mientras que vemos como Tatsumaki simplemente sigue aumentando su poder psíquico Y diciendo cuanto más podrá aguantar Saitama A lo que Saitama después de ver la destrucción que se está causando en este lugar Dice que si en realidad van a hacer eso Pero mientras lo dice observamos que la mítica escena del abrazo de Saitama y Tatsumaki finalmente se cumple Además de tener un claro acercamiento a Tatsumaki En donde se le ve bastante sorprendida por el abrazo que le ha dado Saitama La verdad es que debo reconocer que esta viñeta es simplemente gloriosa Pero bueno finalmente después de estas escenas observamos como Saitama grita Entonces hagámoslo afuera Y saliendo directamente de la asociación de héroes para así no seguir causando problemas en esas casas Obviamente Saitama no permitirá que le destruyan su casa por segunda vez De esta manera observamos como Fuki simplemente queda sorprendida por lo que ha ocurrido A lo que vemos la llegada de los héroes clase A que también se encuentran en el lugar Supuestamente por seguridad Aunque realmente no han hecho nada De esta manera ya para terminar el episodio tenemos una aparición de tres monstruos sin mucha importancia No estoy seguro pero creo que uno de ellos es el que enfrentó a King en el pasado Y directamente fue derrotado solo con la mirada La verdad es que al parecer este monstruo tiene muy mala suerte Ya que justamente cuando siente que será libre Observamos que abre una puerta encontrándose con todos los héroes del edificio Por lo que si este monstruo la verdad es que está muy salado Y bueno básicamente de esta manera terminamos el capítulo Dejándonos a las puertas de ahora si ver como se desarrolla el combate en el exterior La verdad es que sin duda alguna este ha sido un capítulo espectacular En primera instancia con un Saitama diciéndole conocida a Fubuki Pero a pesar de todo una Tatsumaki tratando de salvar el ship a toda costa Algo que me sorprendió y me encantó debo reconocer Y por otro lado el abrazo de Saitama y Tatsumaki ha sido espectacular La verdad es que el capítulo me ha encantado Y el dibujo de Murata siempre increíble Honestamente tengo muchas expectativas Por lo que va a ser este combate a gran escala Y obviamente dibujado por Murata Por lo que mis expectativas están muy elevadas Pero bueno de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Nameless1 Alan Pérez Daniel Santiago Benja López Alcojo Gamers Chang Heroti Junito Furcal Ernesto Albornoz Rain505 Alfred Sam Emanuel Castro Alex Gamer Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora si sin nada más por añadir Adiós Adiós Fanny Fanny Diós Gloria JIVE CAR questioning